Buenos días, estamos aquí desde Radio Buñol Televisión en la retransmisión de la Feria y Fiestas de Buñol 2019 y estamos con el primero de los actos de este sábado 24 que conlleva, como muchos ya saben, la tomatina infantil. Estamos una vez más en el balcón, en uno de los balcones del Centro de Estructura Musical La Armónica, gracias como siempre por cedernos este espacio. Estamos un servidor Rodrigo Puché, Raúl Martínez a la cámara, también tenemos con nosotros aquí abajo a Isabel Esteban y arriba a los controles a Irán Rehues y Sonia Valles. Pues nada, estamos otro año más por aquí para acercarles como siempre toda la Feria y Fiestas de Buñol y en este caso, que va a dar comienzo en breves instantes, esta tomatina infantil que puedan seguir en directo con nosotros, tanto este como todos los actos de estos días, a través de nuestra sintonía, la 107.9 de la FM y también a través de tv.buñol.es, así también como los directos a través de Facebook. Quédense con nosotros. 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 Hola, buenos días a todos, queridos oyentes. Sí, en este año me ha tocado estar a mí detrás de la cámara. Y nada, como siempre, pues un placer estar por aquí para acercarles más cerca de ti que nunca, por supuesto, pues todas estas fiestas de Buñol, que la verdad es que con la imagen y el audio tienen bastante más valor que sobre el audio. Pero bueno, así es más entretenido, podemos acercarle las fiestas muy bien a vuestros ócares. Y recordamos que lo podéis ver a través de internet en tv.buñol.es. Así que nada, la gente ya se está preparando porque esto está a puntito de explotar. Ahora mismo y todo. Y la gente pues va entrando al recinto, todos los niños van saludando. Miedo nos dan porque siempre se ceban con las cámaras, pero bueno, haremos lo que podamos para activar los tomatazos y nada, espero que lo paséis muy bien. También tenos con nosotras Isabel Esteban, que no dice ni mu. Isabel. Hola, muy buenos días. Estamos aquí esperando a que empiece la tomatea infantil. A las 12 comenzará esta lucha de tomate y que los niños ya están aquí preparándose. Esperamos que se lo pasen muy bien. Y que no nos tiren muchos tomates. Aunque, como decíamos otros años, estábamos nosotros solos en este balcón. Este año tenemos tres cámaras más. Y en el balcón de al lado hay otras dos o tres más. Así que yo creo que los objetivos se van a repartir un poco. Y espero que nos recibamos nosotros todos. Comentar también, bueno, ha salido un día espléndido para hacer un acto como es esta tomatina infantil. No hay literalmente ni una nube en el cielo. Hace calorcito, pero tampoco es muy agobiante, así que se puede estar bien. Y nada, vemos también miembros del gobierno, miembros de la organización, personal del ayuntamiento, voluntarios, que van a estar un poco, bueno, pues organizando y velando porque esta tomatina infantil salga lo mejor posible. Faltan cinco minutos para las doce. Suponemos, es de esperar que empiece con puntualidad. Así que dentro de muy poquito, todos estos pequeños, niños y niñas, y los padres y las madres también, que los acompañan en algunos casos, lo van a disfrutar al máximo de esta tomatina infantil. Cuando finalice, por supuesto, tendremos entrevistas. Entrevistaremos a niños participantes. Entrevistaremos, trataremos de entrevistar a María Valles, Edil de Tomatina, que también tiene que ver con esta tomatina infantil, con esta especie de simulacro de Tomatina grande. Y si vamos por ahí también a Rafa Pérez, Edil de Fiestas, pues también entrevistaremos. Y si vamos por ahí también a Rafa Pérez. Y si vamos por ahí, efectivamente, ¿verdad? Tengo que decir también que personalmente es la primera vez que yo recuerdo que voy a estar aquí presente presenciando en vivo esta tomatina infantil porque otras veces me ha coincidido estar en control y demás, así que bueno, pues vamos a ver nos hemos puesto todo ropa para que no tengamos mucho aprecio porque en fin vamos a acabar con más de algún tomatazo seguro vamos a muchos niños que se van desplazando ya agolpándose en la entrada donde va a acceder el camión al recinto sí, vemos ya a miembros de protección civil y miembros de la organización y del apoyo es que creo que no hay festeros del tomate como tal este año pero bueno, vemos a mucha gente voluntaria para velar para que esta fiesta salga lo mejor posible creemos que el camión ya va a acceder en braves instantes vamos a ver ahí vemos ya al camión entrando el jolgorio la alegría de Sorginho que están esperando esos tomates para disfrutar la tomatina de una manera porque solo ellos pueden por ahora están abriendo todo el espacio posible para que el camión pueda acceder al recinto de esta tomatina infantil la verdad es que los niños se van se van replegando un poquito dejando ese pasillo como pueden ver si están viéndonos a través de internet en nuestras imágenes dentro de muy 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 poquito se abrirá la beba la verdad es que ya está todo listo casi casi listo están terminando de hacer hueco para el paso de ese camión es un camión solo obviamente lo que entra en esta tomatina infantil la verdad no sé cuántos niños puede haber en estos momentos luego preguntaremos cifras tanto de la cantidad de tomates que hay como de los niños que han podido estar aquí más o menos creo que ya va a poder entrar el camión están otra vez desperdigando un poquito los niños y niñas ¡Vamos! 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 de los estrujas, de lanzarlos y tal, pero... Yo creo que ya había participado en otros años, parece que sí. Y tenemos varios voluntarios que están haciendo el cordón de seguridad para que pase el camión sin ningún tipo de abertón. Ya hemos recibido uno. Ya hemos recibido el primer tomatazo, concretamente yo en el hombro. Me voy a agachar un poquito para dificultar para dificultar de recibirlo. Dicen que el tomate es bueno para la piel, ¿no? Segundo tomatazo en la espalda. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. Dicen que el tomate es bueno para la piel. ¡Gracias! También está pasando justo por debajo nuestra ahora mismo, está ya casi vacío al completo. Ya quedan muchos tomates por el suelo que los niños pueden aprovechar para lanzarse entre ellos y bueno, nosotros también. Aunque esta tomatina no aglutina al mismo número de personas que la tomatina grande, obviamente también tiene que haber un mínimo de seguridad. Luego le preguntaremos también a María Vallés sobre el cordón que van formando, algunas normas que tendrán que cumplirse también. Sobre todo porque sabemos cómo son los niños, que muchas veces actúan sin pensar. Ahora sí, el camión está totalmente vacío, ya está a punto de llegar al final del recinto. Ahora ya se huele ese olor tan característico, está toda la calle impregnada. No solo los niños disfrutan, también sus padres, sus madres, también están ahí dándole todo. Como decíamos, este simulacro de tomatina grande, más o menos. Han empezado también, seguramente se escuchará, han empezado también con la bomba a echar un poquito de agua, bueno pues para... para hacer un poquito más agradable esta tomatina infantil. ¡Gracias! 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 Rafa Pérez también hay una manguera echando de agua aquí a los niños participantes. Tenemos aquí en el balcón un par de tomates, que están verdes, verdes. Si te dan, te desgracian. Vemos como los niños y mayores les mandan los tomates y pasándolo muy bien. Aquí tenemos una niña que le acaban de dar un tomate en el balcón. Aquí en Muñoz hay un dicho, ¿algún tomate verde o alguna piedra pintada de rojo? Una de dos. Hay bastantes tomates montados de verde, parece ser. Ya ha salido el camión, ahora están los niños disfrutando del tomate como nunca. Parece que durará como 10 minutos más en la matina infantil. Están los padres, los spas también ayudando. Y este año, comparado con el año pasado, que también pude estar aquí en la matina infantil, parece que están tirando menos tomates al balcón. Están respetando más las cámaras, pero el otro balcón que tenemos a nuestra derecha está sufriéndolo más. Por ahora no hemos tenido que salir del balcón. Los niños están tirando, ahora tirando, lanzando los tomates. También han enchufado de la manguera para que el calor no sea tan sufocante. Y lo están basando todos muy bien. Llevan muchos de ellos, bajas de lucear para evitar que entre el ácido del tomate a los ojos. También veo varios de ellos con gorros de natación para no mancharse el pelo. Pero creo que es complicado en esta pista no salir lleno de tomate. Los demás quedan al aire, los tomates parece que van a llegar aquí, pero por ahora estamos librando bien. También hay que decir que en el suelo ya tenemos ese caldito de tomate que suele formar, con la mezcla de tomate restregado y también con el agua que van a echar las mangueras y ya empieza a haber esos ríos rojos que nos suelen formar. Dentro de nada habrá gente haciendo ángeles en el tomate. Dentro de nada habrá gente haciendo ángeles en el tomate. Pero los niños no se dan tregua y con tregua lanzando. Lanzando también a las cámaras. Un tomatazo que nos acaban de dar, pero bien. Otro. Continuamos en la tomatina en campín. Parece que los niños lo están pasando en grande. Ya empieza a crearse ese caldito de tomate y agua que está creciendo cada vez más con la manguera que ahora mismo lleva a Rafa. Las cámaras que teníamos de nuestro lado han decidido marcharse porque está haciéndose un poco complicado estar en este balcón. Ay, 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 que nos dejan solos en el balcón. Ay, ay, ay. Claro, de otros medios vienen a cubrir un poquito y tal. Y ahora somos el único objetivo que hay aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y ahora hemos liado. Con unos a cuatro o cinco niños ahí, fijaos con nosotros. Ahí va. Nuestra compañera Isabel se esconde. Ay, madre mía. Cómo se ensañan. Cómo les gusta ensañarse con nosotros. Echadme otra vez a ver si evito que me dé alguno, aunque no lo tengo claro. Lo que me preocupa es que alguna vez de lanzarnos tantos llegue a romper algún cristal de los que tenemos detrás. Un día habrá que hacer, compañero, una póliza de seguros o algo, eh, para venir a cubrir esto. Sí, verdad. Por lo menos que nos pongan aquí unas jaulitas esas que ponen como en la tomatina, que los ponen en medio y tal. Y por lo menos algo se cubre porque aquí estamos un poco vendidos. Pero bueno, este año se han portado, eh. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Mira cómo está el suelo. Ya te digo yo que sí. Sí. Como los otros años, este año se han portado. Madre mía. Pues menos mal. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Playaste. Madre mía. sacrificed. Rentre mía. Estara. Bien. Ihoma. Puedes seleccionar. Quez hebbenees, Выpares, Bueno, parece que ya no les queda mucho tomate como tal que lanzar más que ese clásico zumo que se queda al final es lo único ya que se pueden ir lanzando unos a otros De hecho creo que tenemos en este balcón tomates más enteros de los que hay en el suelo en la calle de los que hay en el suelo Aún siguen, aún siguen cayendo menos automático que otro ¡Vamos! 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 Vamos a cubrir nosotros de bolsa de basura también. Vamos a cubrir nosotros. Vamos a cubrir nosotros. Despejamos un poco estos participantes. Solo se quedan ya los más valientes o los que más ganas tienen de jorgorio y de tomate. Imagino que no queda mucho para que finalice, pero bueno, nosotros aquí continuamos para que ustedes vean y escuchen esta tomatina infantil. ¡Gracias! 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 Sí, sí, ya. Lo tengo fichado, lo tengo fichado. Tenemos a Dos, que están ahí fijaos con nosotros de mala manera. A chcelerdo que este año a Papá Nueve no va a atreverles nada, ni los Reyes Magos tampoco. Buen sacos de carbón. Ahí, ahí, ahí... ¡Gracias! 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 Compañera ¿qué te parece esta automática infantil? Parece que ya está llegando el final, ¿no? Los niños aún están ahí, algunos con tomates, pero otros ya han decidido salirse. Hasta que no se los lleven a rastrones me parece que no saldrían. Pues les está gustando mucho. Y a los padres también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí que lo están pasando. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, esto parece que poquito a poquito ya va aflojando la marcha, se va acabando y ya casi que cada vez hay más agua que tomate, pero bueno, la gente se lo sigue pasando bien, los niños siguen madurnándose en el agua con el tomate y bueno, la verdad es que vemos a Rafael Pérez que se nos está pasando de lujo, oye. Se está pasando pipa con la manguerica, a ver si luego nos puede comentar algunas palabrillas. La actual Edil de Tomatina también la hemos visto con la María Vallés que va embadurnada de arriba a abajo. Miren, qué ensañamiento tienen con nosotros. Vale, creo que ya están dando el aviso de finalización, así que se puede ir dando por concluida ya esta Tomatina Infantil, que no recuerdo exactamente qué edición es, luego lo preguntaremos también, no sé si es la sexta o la séptima. Están ya guiando a los niños para salir del recinto. Así que sí, ya se puede dar por concluida. Casi, casi, ¿eh? Todavía queda algún rezagado, que me está costando más salir. Pues sí, yo creo que podemos dar por concluida ya esta Tomatina Infantil. Es verdad, es verdad. Me ha parecido escucharla al principio y al final hay como una sirena. Una sirena parecida a la de los bombardeos. Que esto también es un bombardeo. Que da inicio y finalización. Igual nuestros oyentes no la escuchan, se escucha muy bajito, pero está ahí, está ahí. De hecho que también tenemos mangueras antidisturbios para desaludar a la gente, pero esta vez son mangueras de agua fría, así que no hay que preocuparse. Todo bien, todo bien, estamos vivos los tres compañeros aquí abajo. Ya ha finalizado todo. Así que, si les parece, vamos a hacer una pausita. Pausita, pero nosotros hablando. Vamos a seguir emitiendo por la cámara, así que no desconectéis, que por lo menos tendréis unas imágenes interesantes. Ahora mismo intentaremos bajar hacia abajo para ver si podemos coger algún protagonista por ahí. Eso es, nos vemos enseguida. Hola, estamos aquí ya cogiendo protagonistas, niños participantes. En esta tomatina infantil, muy buenas, ¿cómo te llamas? Pau. Muy bien, ¿es la primera vez que vienes por aquí? Sí. ¿Qué te ha parecido? Pues muy guay, la verdad. Pues también muy emocionante y muy divertido. ¿Te viene bien para prepararte para participar en la grande? Sí. ¿Te gustaría participar en la grande? Pues espero. Ya te queda poquito, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes? 14. 14, muy bien, pues ya te queda muy poquito. Ya, para la grande. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien, estamos aquí con María Valle, responsable de Tomatina en esta legislatura. Hola, buenos días. ¿Qué tal este simulacro de Tomatina? Genial. Mira, mira, ilusionadísima, encantada. Con ganas ya de que llegue la buena buena. Claro que sí. Comentábamos, no sé si sabemos cifras, más o menos, bueno, de la cantidad de tomates que se han lanzado en esta infantil. Sí, 3.000. Me lo he aprendido, porque he visto el camión y digo, vamos a ver cuánto llevamos. ¿Y niños participantes, más o menos, sabríamos decir? Bueno, a ver, no me atrevo a decir exactamente, pero por la cantidad de afluencia de gente estaríamos hablando de más de 600, seguro. 600 es una muy buena cifra. En esta Tomatina infantil, que no sé, no recuerdo bien, es la edición número 6, ¿puede ser? Sí, la edición número 6. Te acuerdas perfectamente, sí. Sí, recordamos que esta Tomatina infantil también se crea para dar una salida a todos estos menores que quieren participar y además es nuestra tradición y lo mejor es vivirla desde bien pequeños. Yo recuerdo que la primera vez que estuve en la Tomatina, en la grande, claro, tenía 12 años. Ahora gente con 12 años, en la grande... No, entran y no hay ningún problema. Es decir, lo que pasa es que también es verdad que yo recuerdo de ser pequeña y meterme justo en esta esquina, es cierto. Ahora en estos momentos se puede hacer, el hecho de la Tomatina estar aforada permite hacer cosas así. También es cierto que la zona de Plaza de la Llana o la zona que tenemos más cercana a San Luis, permite que estén niños incluso menores de 12 años. O sea, no hay ningún problema, se permite la entrada con una autorización de los padres, pueden participar. Lo que pasa es que se crea esto pensando en ya no niños de 12, sino niños mucho más pequeños, ¿vale? Para que tengan su momento y tengan su lugar y... Porque claro, es verdad que los otros se tienen que atrever y aquí es su momento y es su lugar, que también se lo merecen. Claro que sí. Y también comentábamos, aunque obviamente no hay el mismo dispositivo de seguridad que en la Tomatina grande, pero también hay unas normas y un pequeño protocolo, un procedimiento que sí. Sí, efectivamente. Hoy no tiramos tanto de seguridad, es cierto, aunque como podéis observar tenemos ambulancia, tenemos policía, tenemos protección civil, tiramos más de medio local. Y lo que sí que es verdad es que tiramos mucho de mucho voluntario, ¿vale? Que la gente realmente quiere participar y quiere ayudar. Para normas, pues por eso, para cumplir que los niños más mayores se controlen un poco las fuerzas cuando los niños son más pequeños, ¿vale? Que no tiren, que el tomate vaya chafado como tiene que ir, sobre todo y especialmente por el tema padres. Para que los padres quieran todos participar, les gusta. Este es un pre, pre Tomatina. Y para que los padres sean conscientes de que es verdad que si el niño es mayor no necesita acompañante. Si el niño pequeño, menor de 8 años, si el padre considera que debe entrar, puede. Pero que los voluntarios estamos a cargo de todos los niños y vamos, disfrutan, ¿eh? Sí, se ha visto, se ha visto. Pues nada, ¿alguna cosita más que nos quieras añadir? Pues nada, simplemente pues invitar a todo el mundo de que esto ha sido un pre, pero que el miércoles nos vemos en la grande y que por favor, nada, que la gente disfrute, que venga, que se lo pase bien, que descarga de la línea y esto es una experiencia realmente única y que hay que vivirla. Claro que sí, María. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver si podemos localizar a Rafa Pérez, el lino de Feria y Fiestas. Mientras tanto, bueno, pues van viendo cómo está el ambiente por aquí un poquito. Ya más despejado, más tranquilo, más relajado. Están ya, por supuesto, con la limpieza de calles que está siendo rapidísima siempre para dejarlo todo, bueno, pues de la mejor manera posible para los actos que vienen esta tarde. Si me dais un momentito, vamos a recordar porque esta tomatina infantil es solo el inicio. Esta tarde tenemos los Juegos Populares a partir de las 6 de la tarde en el Parque de Borrunes. Un tiro con anillas, tiro con tirador y tiro lidón. Y a las 8 tendrá lugar la entrega de premios en la Plaza del Pueblo, entregado por supuesto por la rina de las fiestas. También a partir de las 8 en el Polideportivo de la Piscina comienza el Tomate Rock. Recordamos, entrada gratuita. Y a las 9 traslado del Santo Patrón, San Luis Mertrán, desde su ermita hasta la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol, la Iglesia del Pueblo, con asistencia de la Reina de las Fiestas, Corte de Honor, autoridades, comisión y clavarios de San Luis y Pueblo en general, cualquiera que quiera asistir a este traslado. Tenemos a una niña participante de Estados Unidos. De California. Me encanta la Tomatina. ¿Cuánto años es? ¿Tres años y medio tiene esta niñita? La primera vez que están aquí y les ha encantado. Aquí tenemos con nosotros a Rafa Pérez, el de Fiestas, bueno, Cultura Popular, es este año, ¿se ha cambiado el nombre? Hemos cambiado, hemos cambiado, sí. Bueno, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? En Globa lo mismo. No ha cambiado, lo otro no ha cambiado. Bueno, que no se diga, que no pringan los políticos, ¿eh? Bueno, aquí al final hay que echar una mano también, ¿no? Porque son muchos días, muchas fiestas y como no echamos una mano como mínimo los primeros días que aún estamos con fuerza, es mal asunto. Aunque sí, este año, no tengo muy claro, creo que no hay festeros del tomate como tal, este año. No, no, este año no hay, lo que tenemos es comisión de fiestas, bueno, echándole una mano a María también. También, bueno, pues como siempre, ¿no? Como todos los años, la verdad que ya, que son siete ya años, yo creo. La sexta, nos ha comentado María, yo recordaba que era la sexta y María nos confirmaba que sí. Sí, desde 2013, ¿no? Por lo tanto, muy contento, la verdad, con una fiesta ya muy consolidada, con, bueno, era un invento, pero bueno, ahora ya ha quedado como algo consolidado, como un día de más grande, un día que da mucho gusto y, bueno, pues sobre todo ver a los chavales como han disfrutado, pues sobra, con eso sobra. Además, comentábamos también, nosotros que estamos cubriéndola desde el día uno, hemos visto también la evolución del seguimiento de los medios, que cada vez hay más medios que se interesan por esta fiesta también. Sí, bueno, la verdad que todo lo que sea tomatina lo tenemos más o menos fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, hoy es un evento que, como digo, queríamos que se consolidara, queríamos que quedara, digamos ya, pues claro, como un día más de fiesta. Y sí, la verdad que los medios cada vez son más y, bueno, ya es el morbo este de la tomatina siempre, como digo, siempre es fácil. Pero por eso también es importante que quede bien, que los chavales que hayan venido hayan disfrutado, que se vayan contentos y que se vayan sobre todo con ganas de tomate, que en definitiva es un poco lo que también buscamos, ¿no? Que la gente que viene, los chavales, aprendan de lo que es la tomatina y de lo que es esta fiesta, ¿no? Además, una fiesta, una tomatina infantil, que también está empezando a ser ya internacional, porque acabamos de charlar, bueno, más o menos, los padres de una niña, una familia que viene desde California, nada menos. Sí, la verdad que creo que es buena idea, ¿no? Es un fin de semana que puede ser muy bueno, como estamos a finales de agosto, pero todavía es agosto, con lo cual para las vacaciones y demás está muy bien. Y bueno, pues es el turismo familiar que también buscamos, ¿no? Por lo tanto, bueno, como te digo, la doble vertiente, por un lado la tomatina, que la imagen de la tomatina se afiance con esta tomatina infantil, que los chavales disfruten como una fiesta más, y lo que tú decías, ¿no? Si turísticamente y económicamente puede ser importante, pues oye, hay que aprovecharlo al máximo, pero al final el secreto es ese, es que la gente que venga o que viene se vaya contenta, se vaya feliz y se lleve un recuerdo muy grato, ¿no? De lo que es la tomatina y de lo que es buñón. Exacto. Pues bueno, ya por último, ayer inauguración, hoy primer día oficial de Feria y Fiestas, todavía queda mucho por delante. Sí, bueno, queda todo, ¿no? En verdad, como lo queremos dar todo el primer viernes de Feria, después nos quedamos, si no, mañana además un día grande también, con la fiesta del mantón, y bueno, el lunes paella, por la mañana también tenemos la fiesta del agua, la piscina, el martes, que os voy a contar, el miércoles, la verdad que ahora empezamos, ¿no? Y ahora no hay quien lo pare, esto ya no hay quien lo pare, ahora, como me decía Andrés, ¿no? Como hemos empezado, somos diésel, ¿no? Siempre vamos de menos a más, y eso yo creo que también es importante, ¿no? Sabemos dosificarnos las fiestas, porque ya son muchos años y es mucha experiencia la que tenemos. Pues Rafa, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Pues, si os parece, vamos a cerrar ya esta retransmisión del primer día de la Feria y Fiestas de Buñol 2019, con esta tomatina infantil, que como habéis podido comprobar ha sido todo un éxito tanto de hoy. ¡Vamos!